Andrés Manuel López Beltrán, segundo hijo de los cuatro que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador, fue captado durante la ceremonia de toma de posesión de su padre con una sensual acompañante, la modelo venezolana Irene Sofía E. Ser Quintero. Hace varias semanas, el hijo de AMLO estuvo en el centro de la controversia debido a que se rumoró que se casaría con su hermosa novia en un lujoso hotel de Campeche, México. Aunque este sábado evadió los comentarios de la prensa, el joven de 31 años dejó claro que la pareja tiene una relación seria. A mediados de julio, varios medios señalaron que Andrés López se había comprometido con Irene Eser, sin embargo, estos rumores nunca fueron confirmados. Según E. Online, Irene Eser, de 27 años, actualmente radica en Colombia y participa en las grabaciones de una serie sobre la vida de Simón Bolívar, donde interpreta a María Teresa del Toro Alaiza, esposa del prócer venezolano. Irene Eser ganó el título Miss Venezuela 2011, donde representó al estado de Sucre. Por si fuera poco, en 2012 participó en el concurso Miss Universo, y fue una de las candidatas más populares para ganar la corona, pero una mala respuesta en inglés la hizo perder preferencia. A pesar de todo, la belleza de Irene Eser la sitió en el ojo, publicó y, tras participar en el prestigioso certamen, se le abrieron las puertas en el mundo de la actuación. Aunque los detalles de su relación con el hijo de AMLO se desconocen, algunos medios afirman que tienen poco más de un año de noviazgo y que se llevan de maravilla. ¿Qué te parece? Con información de Vanity Fair, el heraldo e informador foto, Instagram, arroba Irene Eser. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.